No olvides suscribirte al canal, darle click a la campanita para recibir una notificación cada que suba un video. La notificación del equipo que gana en el juego aéreo y genera una buena respuesta del arquero. Y esto es lo que también dialogábamos durante toda la primera parte, los desbordes de Joévin Jones, este veloz número 3 que ha ido por izquierda y que en esta buscó un centro que se fue cerrando y que Talavera con un manotazo terminó evitando se meta por el segundo palo. Pero en el minuto 32 llegaría otra jugada, la polémica de la noche, el pase para Joévin Jones y el segundo asistente que levanta la bandera y entiende que el 3 estaba inhabilitado. A mí me quedaban dudas ya sin ver la repetición, pero observando esta, está claro que Joévin Jones estaba en la misma línea que el defensor. Al centro que viene, gol, Reyes para B, gol, de México Diego Reyes, apareció el número 5, abre la cuenta y apareció por fin el primero. Allí en Puerto España, ganan México 1 a 0 de visitantes frente a Trinidad y tomado con el gol del número 5, Diego Reyes. Y una de las armas que ha tenido México, que ha tenido y que tiene, qué bien que levanta el centro de la Junque, especialista en pelotas quietas. Le pone la bola servida a uno de los hombres más altos y no el más alto que tiene México. Uno de los agueros centrales que mete un frentazo implacable, nada que hacer para John Michael Williams. La selección azteca que antes de los 15 del segundo tiempo se pone en ventaja, lo celebra Osorio, lo disfruta todo México que está 1 a 0. ¡Suscríbete al canal!